Fue una fiesta que estuvo dos horitas, que fue espectacular, nada más que el tiempo nos jugó una mala pasada. Bien, ¿cuántas personas ingresaron en esas dos horas? En esas dos horitas cortamos 405 entradas, más los socios que no pagaron, que esta vez fue muchos socios vinieron. Y las entradas de favor que dimos en la radio, las regaladas y todo el menester. Me decías que, bueno, pudieron cubrir la totalidad de los gastos. Sí, si ya tenemos pagado el 90% de los gastos, nos queda pagar un 10% de los cosas y veremos qué ganancia nos va a quedar. ¿Los grupos musicales conformes, la gente conforme por los comentarios también que se ve en las redes, no? Sí, la gente nos está pidiendo que hagamos otro próximo baile. Simplemente no podemos, porque hemos acordado con otros clubes y cosas, no pisar la fecha. Entonces buscaremos una fecha alternativa, marzo, abril, para hacer otro evento que sea del club. Grande, un evento importante. Un evento importante. Tenemos en carpeta la fiesta de la mujer y la fiesta, posiblemente sea la segunda fiesta de la empanada. Bien. ¿Están pensando, proyectando para marzo, abril? Marzo, abril. Que nos quede una fecha para no pisarnos con otros eventos. Es que hicimos tres eventos, los tres nos resultaron. Bien, nos resultaron. El cuarto evento espero que nos salga redondito. Este nos fracasó el 50%. El otro 50% es el clima. Claro. Es el clima. Y adentro no se podía hacer. Mucho calor, mucha humedad. No daba para hacerlo adentro. Nosotros necesitábamos el predio. Ver cómo podemos hacer la próxima adentro, con todo el clima que nos juega a favor. 11 de enero del 2025 ya tenemos la fecha de la fiesta de la cerveza. Lo que sí que ya empezamos a trabajar en el predio para ponerlo en condición y tener más comodidad. Esta vez nos jugó una mala pasada. El próximo año, si nos va bien, 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 pensamos mil personas. Queremos poner unos parrilleros, buscar la ubicación de darle unos parrilleros, la luz y el escenario, modificar un poco el escenario y tenerlo más grande, más cómodo para la gente que viene a actuar. Esta es la idea para los próximos meses. Sí, sí, sí. Nosotros a partir del mes que viene, como comisión, ya arrancamos modificando todo lo que es posible. El agradecimiento es a toda la gente. La que vino, los socios principalmente, que se acercaron muchos socios. Muchos socios ya preguntaron para colaborar el año que viene, que nos llamó la atención, o sea que uno no le fue a pedir, sino que ellos se ofrecieron para colaborar el año que viene. Así que espero que el año que viene tengamos un doble de gente y un muy buen año para la fiesta. Que quede todo lo invertido, va a quedar todo en el club. Todo este año lo que se va a hacer queda todo en el club, en infraestructura. Y si no fuera por esas cositas, si no fuera por esos momentos, que sentimos conmigo a la vida si pasamos un kilo con el sentimiento. No te vale por eso, mi niña. Si no está mintiendo el terreno.